Desmembrando a Colombia. Columna de Sergio Rangel. El excanciller colombiano Julio Londoño Paredes advierte en su artículo en semana del peligro de la desmembración de Colombia. No es imposible que esto pueda suceder, pues ya ha ocurrido. Panamá se perdió en circunstancias humillantes en las que intervienen Estados Unidos y la contribución solapada de los acreedores europeos por préstamos hechos para armas y milicias en la guerra con España. A flores en el Ecuador se le crecieron las alas de la ambición y resolvió invadir a las provincias del sur Nariño y el Cauca. Menos mal que Mosquera, más cachochas, estaba desocupado de sus menesteres agrícolas en el Gran Cauca. Lo persiguió, lo derrotó y casi lo ahogó en el mar. Con Venezuela fue algo parecido, pero más grave. Se perdió el lago de Maracaibo, Coquibacoa y la hermandad creada por Bolívar. Al presidente Ollarrera le tocó enfrentar las ambiciones del peruano Sánchez Cerro, quien lo invadió a Leticia. En Arauca, Vibrador, el Catatumbo y el agua gira han sido las grandes tentaciones venezolanas. Petro está delirando y quiere asociar a Copetrol con PDVSA, una empresa quebrada. Es la más loca de sus locuras. Las grandes reservas petroleras del Catatumbo estarían en peligro. Estados Unidos y Maduro pueden llegar a un acuerdo parecido al de Saad. En muchos capítulos de la economía no hay moral. Ya lo hizo Biden con los negocios de su hijo en Croacia. Ahora con seguridad le puede estar buscando a Maduro un lugar en oriente en donde a cambio del Catatumbo vaya tranquilamente disfrutar su fortuna. Otro cascabel al gato, los grupos que manejan la economía de la droga, que tienen dinero y organizaciones militares ante el ablandamiento de las fuerzas militares del Estado colombiano, no es descabellado que piensen en repúblicas independientes como lo pensó Marulanda con Marquetalia. Por eso hay que echarle ojo a la locura de Petro. Bien lo ha hecho el Congreso, no aprobando sus reformas. Afortunadamente, en el reciente debate electoral que ha dado fortalecida a las organizaciones departamentales y municipales, y no es una esperanza vana. Desde siempre he venido insistiendo en que los gobernadores y alcaldes tienen un marco legal en la Constitución Nacional en el Título XI, que los ampara del bonapartismo petrista. Verano de la Rosa y Pax Borda lograron la salvación de las regiones en la Constitución Nacional de 1991. Pongamos en marcha ese tren de la regionalización de gran oportunidad para Colombia. El Gran Santander puede ser el ejemplo. También Antioquia y la costa atlántica. Nos quitamos el hueco fiscal de millones de millones de los viajes inútiles de Petro recorriendo el mundo anunciándose como un nuevo Mesías. Salga usted la Patria General Díaz Mateus.